Cuando Jessica se decidió a dar los pasos correctos, encontró el amor verdadero. ¿Prefiere hablar por teléfono que bailar contigo? Lo siento, cariño. Estoy tratando de hacer esta venta. ¿Quieres irte para poder soñar con tu profesor de baile? Hola. En el ciclo Matices. Ritmo, pasión y danza. Danza del amor. Martes, 9 de la noche. Por Multipremier. Martes, 10 de la noche.